Como es de tu conocimiento, debido al COVID-19, el trabajar desde nuestras casas se ha vuelto una cosa muy en común estos días. Inclusive la revista Time ha calificado esta situación como el experimento de trabajo desde la casa más grande del mundo. Y este experimento está demostrando que muchos trabajos se pueden realizar desde las casas y de una manera muy efectiva. Según la Oficina Nacional de Investigación Económica de Estados Unidos, se dice que el 37% de todos los trabajos existentes en Estados Unidos se puede realizar de manera remota, es decir, desde la casa de los trabajadores. Esto se ha hecho posible gracias a la evolución de diferentes tecnologías y el nacimiento de las redes sociales, que han marcado el comienzo de una ola de nuevos tipos de trabajos y nuevas formas de trabajar en los empleos tradicionales. Y confirmando esta tendencia, un estudio de Upwork ha indicado que más de la mitad de la fuerza laboral en Estados Unidos serán trabajadores independientes en la próxima década, es decir, serán freelancers. También, este estudio indica que casi el 50% de los mileniales ya son freelancers en la actualidad. Pero por otro lado, debido a la pandemia y el crecimiento de los servicios no presenciales en diferentes industrias, la reducción de empleos está siendo extendido cada vez más en la sociedad actual. Por ejemplo, el Servicio de Información de Empleos de Corea, a través de un informe de tendencia de empleos, indicó que muchas de las industrias han reducido su fuerza laboral al parecer temporalmente debido a la pandemia, siendo los sectores más afectados los relacionados al comercio tanto mayorista o al detalle, industria hotelera y de restaurante, el sector público, el campo de la defensa nacional y el área educativo, sectores que tradicionalmente requieren de un contacto entre las personas. Esta situación ha hecho que muchas personas comiencen a buscar trabajos que puedan realizar desde las casas, apalancándose de la necesidad actual de distanciamiento social causado por la pandemia y viendo la posibilidad de tener ingresos económicos estables en el futuro. Y en este video, daremos una guía de estos tipos de trabajos que pueden realizarse desde la casa. Entonces, sin más preámbulos, comencemos. 1. Profesor de cursos en línea. En la mayoría de los países, la pandemia provocó que las clases de las instituciones educativas se realicen a través del Internet. Por esta situación, muchos expertos pronostican que las plataformas de educación en línea se fortalecerán de gran manera en la era de post-COVID-19. Esto es porque muchas empresas e instituciones educativas están invirtiendo en infraestructura tecnológica para entregar los servicios de educación en línea y porque muchas personas se están acostumbrando a esta modalidad de aprendizaje y a las herramientas de comunicación virtual. Ante esta situación, se pronostica que se demandará de más cantidad de personas que desarrollen los sistemas de educación en línea y de profesionales que contribuyan en los procesos de creación de contenidos educativos. En este sentido, también se aumentará de gran manera la cantidad de profesores que dicten clases en línea y como muestra de esto, podemos indicar el crecimiento del contenido educativo en línea en las organizaciones educativas tradicionales como escuelas, colegios y universidades y el increíble crecimiento de las plataformas de educación en línea como Coursera, Udemy, Class101, Inflearn, etc. Como un ejemplo del crecimiento de este mercado, podemos nombrar la plataforma de educación virtual de Corea llamado Inflearn. Según esta empresa, los pedidos de servicio de educación por parte de las empresas privadas de un trimestre ha superado los pedidos de todo el año pasado. Y luego de la pandemia, los inscritos de los cursos en línea se han duplicado. Y las áreas de conocimiento de los cursos que buscan las personas ya no se restringen a un tema específico, sino que son muy variadas, incluyendo áreas como belleza, edición de videos, programación, marketing, idiomas, etc. 2. Profesionales de TI En esta era de no contacto, los expertos de tecnologías de información son demandados de gran manera por las organizaciones. Esto es, porque en el centro de las soluciones y servicios de no contacto están las tecnologías de información. Todas las áreas, desde la producción y fabricación de productos hasta su distribución, la industria de transporte, la educación y la atención médica, se han realizado de manera no presencial utilizando las tecnologías de información y comunicación. Y últimamente, se ha ampliado el uso de la inteligencia artificial y Big Data. Y además de la demanda existente de estos profesionales, la característica de que muchas de sus actividades se puedan realizar de manera remota desde sus casas, su popularidad seguirá en aumento. Por ejemplo, los trabajos de programación, desarrollo de software, recolección de información y diseño web pueden ser realizados desde las casas y no es necesario estar todo el tiempo en la oficina y tener el contacto con las demás personas. 3. Administradores de redes sociales Otro de los trabajos representativos que se pueden realizar desde las casas es el administrador de redes sociales. En la actualidad, la mayoría de las empresas mantienen sus cuentas de redes sociales y lo utilizan como un medio esencial para interactuar con sus clientes. Y este hecho hace que las organizaciones requieran de la ayuda de los administradores de redes sociales. Inclusive, las empresas pequeñas y medianas podrían acceder a los expertos de redes sociales cuando sean requeridos mediante la contratación de profesionales freelancers. Estos profesionales utilizan su experiencia en redes sociales y marketing en línea para ayudar a crecer el negocio de las empresas. Debido a que estas personas administran los medios sociales a través del Internet, no es necesario que estén todo el tiempo en las organizaciones. Inclusive, las reuniones periódicas podrían realizarse a través de medios de videoconferencias como Zoom, Microsoft Teams, Google Meets o Skype. Según Glassdoor, los administradores de redes sociales promedian un ingreso anual aproximado de 50 mil dólares en Estados Unidos. 4. Data Entry Debido a que cada vez más empresas requieren de trabajadores que ingresen diferentes tipos de datos a sus sistemas, ya sea que estos datos se utilicen para rastrear el envío de productos, crear planes comerciales o medir el rendimiento de la producción, el trabajo de ingreso de datos conocido como Data Entry está en crecimiento. Debido a que el trabajo de Data Entry solo requiere de un computador y de habilidades de mecanografía, este trabajo podría ser realizado por la mayoría de las personas, y por supuesto desde sus casas, y en horarios flexibles. Según la Oficina de Estadística Laborales de Estados Unidos, los trabajadores de Data Entry ganaron un salario promedio anual de 33 mil 740 dólares en 2018. Estos tipos de trabajos pueden ser encontrados en diferentes plataformas en línea como Upwork.com, Freelancer.com y SimplyHire.com. 5. Expertos de Marketing Digital También se espera que el mercado de compras en línea se expanda de manera explosiva, y en este mercado, la publicidad digital tiene una importancia muy grande, ya que pueden influir directamente en el comportamiento de compras de los bienes y servicios de las personas. Y esto está haciendo que las empresas tienden a realizar estrategias de marketing en Internet, especialmente basado en las redes sociales. Y esto está aumentando la demanda de los expertos de marketing digital. Los especialistas en marketing digital crean estrategias de publicidad y lo aplica en varios canales de comunicación en línea, basándose en el análisis de datos y objetivos de la organización. Y la mayoría del trabajo que realizan estas personas lo hacen mediante el uso de computadoras y dispositivos móviles con conexión a Internet, lo que permite que su trabajo se pueda ejecutar de manera no presencial, es decir, a través del teletrabajo. El marketing digital también tiene la ventaja de que la barrera de entrada es muy baja debido a que no es necesario tener un título universitario o certificaciones profesionales. Más bien, estas personas deben tener conocimiento y experiencia en planificación, análisis de datos, motores de búsqueda y canales de comunicación digital. 6. Transcriptor médico Aunque muchos transcriptores médicos trabajan en los hospitales o consultorios médicos, la mayoría de ellos pueden realizar el trabajo desde la casa. Esto es posible, dado que sus tareas implican la transcripción de grabaciones de los médicos en documentos digitales, así que la persona solo requerirá de una computadora, un escritorio y un auricular para poder escuchar las grabaciones y pasar su contenido a un archivo digital. Según la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos, los transcriptores médicos ganaron un salario promedio anual de $34,770 en 2018, o $16,72 por hora de trabajo. 7. Traductor Según la Oficina de Estadísticas Laborales, la mayoría de los traductores hacen su trabajo en casa. Aunque algunos proyectos solicitan que el traductor tenga un título universitario, la mayoría no piden este requerimiento. Obviamente, el requisito principal sería tener una fluidez de al menos dos idiomas. Como señala la Oficina de Estadísticas Laborales, alrededor del 22% de los traductores eran freelancers en 2018, y su ingreso promedio anual era aproximadamente de $50,000. También indicó que el 10% de los traductores lograron ganar más de $90,000 anuales. Y es importante indicar que en Internet existen muchos sitios que constantemente buscan traductores que realicen sus trabajos desde las casas como trabajadores independientes. Debido a eventos que no habían ocurrido antes en la edad moderna como el COVID-19, el mercado laboral está siendo sumergido en un océano de incertidumbres, y el teletrabajo está surgiendo como una alternativa que dé soporte a la reducción de esta incertidumbre. Por esta razón, las organizaciones están experimentando las diferentes modalidades del teletrabajo, ya sea permanente, selectivo o intermitente, para verificar su nivel de efectividad con respecto al trabajo presencial. Es difícil predecir con certeza qué puestos de trabajo serán prometedores en el futuro incierto, pero hay una cosa que es clara. Es necesario que explores los diferentes tipos de trabajos que podrían crecer en demanda y prepararte ante estos cambios. Y en este proceso, debes desarrollar tu conocimiento acerca de las industrias y tecnologías que están atrayendo la atención de la sociedad en esta era posterior al COVID-19 que se acerca. Muchas gracias por acompañarnos en este nuevo episodio del Profesan. No te olvides de comentar qué tipo de trabajo te pareció el más realista en tu país para que puedas trabajar desde tu casa. También, no te olvides de compartir el video con tus amigos y de darnos un like. Nos vemos en el siguiente episodio. Te saludo, el Profesan. Te saludo, el Profesan.